Ahora sí me he parado, ahora sí me he parado, ahora sí me he parado, ahora sí me he parado. Central, en 12, en 12, en 12. Completamente enfurecido, este conductor de transporte informal descendió de su vehículo y golpeó directamente en el rostro a un inspector de tránsito mientras era intervenido en la ciudad de Satipo. Los hechos iniciaron minutos antes, cuando Rulli Aliaga Carvajal se encontraba tranquilamente hablando por teléfono mientras subía pasajeros a su vehículo en un paradero informal. El trabajador municipal le pidió que se estacione más adelante para poder intervenirlo. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso, iniciando una persecución de película. Estaciones, caballero. Estaciones, caballero. Metros más adelante, el chofer logró detenerse en el Girón Los Incas. Sin embargo, lejos de ponerse a disposición de las autoridades, el sujeto descendió de su vehículo y atacó al inspector, Alexander Huaycañe Orellana. Ahora sí me paró, ahora sí me paró, ahora sí me paró, ahora sí me paró. Central, en 12, en 12, en 12. Como consecuencia de esta agresión, efectivos del serenazgo municipal lograron reducir al enfurecido chofer. Fue la propia víctima de esta agresión que detalló las faltas por las que intervinieron al furibundo conductor. Pues el vehículo estaba estacionado en la línea de Cebra, sustituyendo la rampa de discapacitados, conversando con el celular y descargando pasajeros con el semáforo verde. Rulli Aliaga Carvajal fue llevado por la policía a la comisaría, donde permanece detenido mientras avanzan las investigaciones. Sinta, Alla막a Carvajal, Aiga 파도 Desabyles,